En Hora 13 Noticias conocimos la denuncia de robos e intimidaciones de las que fueron víctimas personal de fumigación de la Secretaría de Salud de Medellín. Lo grave del caso es que los funcionarios realizan la desinfección de las zonas donde hay presencia del mosquito del dengue. La cuadrilla conformada por cuatro personas que hacen la aplicación del químico se disponía a realizar la fumigación en el corregimiento de San Cristóbal. Grupos delincuenciales de la zona interrumpieron su labor. Se encontraron los funcionarios en campo, fueron abordados por personas que les dijeron que tenían que ir hacia el carro que a ellos los acompaña durante el desarrollo de la actividad. Allí les pidieron los teléfonos y les pidieron las billeteras y obviamente pues ellos bajo la intimidación que subieron tuvieron que entregar y se les llevaron los teléfonos. En esa situación pues digamos la orden que inmediatamente damos es retirar el personal de campo. Incluso se ven en la necesidad de hablar con líderes sociales de la zona para poder realizar su trabajo. En Medellín ya hay un nuevo genotipo de dengue y van 1.450 casos reportados. Al impedir la fumigación el mosquito se propaga y más personas resultan contagiadas. La medida en que nosotros no podamos estar en el territorio pues muchos van a ser los perjudicados porque obviamente la infección se va a seguir propagando. Las intimidaciones por grupos delincuenciales también se han presentado en la Comuna 8 de Medellín. El llamado de la Secretaría de Salud es permitir la fumigación pues la epidemia de dengue ya ha dejado 13 personas muertas y 4 más por confirmar. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.